Por lo tanto, por mayoría de voto se declara, diosa centeote el 2018, a la representante de la etnia tacuate, de la población de Santa María Zacatepec, Pudla, la señorita Francisca Pérez Bautista, así dieron a conocer el nombre de la vencedora, este, no es un concurso de belleza como cualquier otro. Es un certamen que involucra a representantes de las diferentes etnias indígenas del estado de Oaxaca, con la finalidad de elegir a la mujer que será la reina de las fiestas de la Guelaguecha. Arriban a Oaxaca miles de turistas para celebrar la Guelaguecha, estoy representando una de las grandes etnias que tiene el estado de Oaxaca, que es la etnia tacuate, zacatepec, relató Francisca Pérez Bautista, diosa centeote el. Con gran orgullo y amor por su pueblo, Francisca Pérez Bautista, originaria de Santa María Zacatepec, Sierra y Sir, se ha convertido en la digna representante de la diosa centeote, acudotl, presidirá las fiestas de la. Pic.twitter.com barra guiua8jbnt, guelaguechaoficial, arroba guelaguecha of juli 21, 2018 se le otorgó el título de diosa centeote el, la deidad del maíz, la selección de la diosa se da en dos etapas. La primera donde explican las tradiciones, costumbres y cultura de su pueblo y la segunda donde informan el porqué de la indumentaria que hasta la fecha se utiliza en las comunidades indígenas de Oaxaca y, sobre todo, que vivan la cultura que les da identidad. El proceso de la selección de la diosa centeotl, es un escenario de encuentro de culturas, es un homenaje a la diversidad cultural de nuestro estado, aseguró María Concepción Villalobos López, miembro del jurado. Presentan la sandunga previo a fiestas de la guelaguecha este año, 27 mujeres de diferentes etnias participaron en el certamen. Uno de los requisitos indispensables para ser diosa centeotele es hablar una lengua indígena. RR y BAN a Oaxaca, miles de turistas para celebrar la guelaguecha. Miles de turistas comenzaron a llegar a la ciudad de Oaxaca para participar en las fiestas de la guelaguecha. Desde este fin de semana comienzan las actividades de la máxima fiesta de los oaxaqueños y la presencia de los visitantes se nota en cada rincón de la ciudad. Hemos visitado las ruinas, estamos visitando el centro y todo está muy bonito aquí, realmente venimos de visita con una tía y ella nos está llevando a conocer Oaxaca, dijo Anabel Hernández. Turista, sobre todo que Oaxaca conserva mucho sus tradiciones y a través de su vestimenta, de los bailes, de todo lo que hacen. A través de la guelaguecha es como darle fuerza siempre a conservan sus tradiciones, eso está bonito, me gusta mucho, comentó Sandra Alcocer, habitante. A partir de este fin de semana, inician las actividades alternas a la presentación de las delegaciones indígenas en el Auditorio Guelaguecha, con información de Jorge Moralesvi.